Aquí en la parroquia Tobar Donoso, lo más extremo de la provincia de El Carche. Esta es la tercera ocasión que llegamos acá para atender a la población aguá, a la población afro, a la población mestiza, que se concentra en toda esta parroquia del noro occidente de la provincia de El Carche. Lo que es el censo, estamos aquí con gente del INE para levantar esa información y saber realmente cuántos pobladores tenemos aquí en Tobar Donoso. Brindando el censo en línea para todas las comunidades de Tobar Donoso, para brindar esta facilidad con nuestros medios tecnológicos y también poderlos ayudar en sí a censarse. Socializando nuestros productos financieros en territorio. Con el gobierno del encuentro es el crédito del 1% para las actividades agrícolas y pecuarias. Yo fui, ingresé los papeles y ya me vinieron a hacer la visita. Fuimos a ver el terreno con Ban Ecuador y agradecerles mucho por habernos ayudado. A inaugurar el octavo año de Educación General Básica, haciendo hincapié en todas las necesidades que hay aquí en la escuelita que tenemos aquí en el sector de Tobar Donoso. El registro civil está brindando sus servicios, tanto como de sedulación, inscripciones de nacimiento, inscripciones tanto los que son tanto de partos en casa como son partos revits, igualmente entregando certificados de nacimiento, de funciones y todos los servicios que presentan en los derechos y actos civiles. Estamos realizando diferentes inspecciones técnicas de campo en los terrenos baldíos. Los pequeños y medianos productores de esta parroquia sean beneficiados con la adjudicación de su terreno. Atendiendo mamitas, gestantes, mujeres en estado de embarazo, niños de 0 a 24 meses para garantizar el servicio del paquete priorizado. Atención a salud, servicio del MIR, registro civil. Seguimos trabajando en territorio y nos vamos a encontrar en todas las comunidades. Estamos realizando lo que son las pruebas de malaria, todas las personas que tienen sintomatología para una malaria. De igual manera, se está prestando servicio, lo que es odontología, que se está haciendo como preventivo y señantes. En medicina general estamos atendiendo en todas las patologías, lo que es en adultos mayores, como es de igual manera, también estamos atendiendo lo que es niños. También tenemos el servicio de obstetricia para poder nosotros tener, como es un control del implante, estamos colocando implantes, se está colocando a toda la población de lo que es de Tobar Donoso para que ellas también estén protegidas. En el norte de la provincia de Carchi estamos ahorita en el destacamento de Tobar Donoso, en el cual estamos cumpliendo la protección de fronteras como nos norma la constitución. Al momento todo se mantiene en paz, estamos en permanente vigilia, eso sí, pero no se ha asustado ni se ha detectado ninguna novedad especial. Gracias.